... Dame un... No, Pepe, tú no. Multimedio, que es el que a veces pasa más filo. Pero no porque él no tenga... Sino que él se dedica tanto a esta vaina que no va a comer a la casa. No, y los horarios no le dan a la hora del almuerzo. Entonces no es porque él no... Está tan metido en su trabajo y tal que a veces le olvida ir a almorzar. Sí, sí, sí. Te queremos, Guti. Bueno, ahí está el de todito. Pero de alguien que tiene dos almuerzos debería darle uno. Pero parece que lo de los dos almuerzos está decayendo. Sí. Sí, sí, sí. Eso como que no. Nos está soplando brisa. Ahí nos está soplando brisa. Ha pasado como con la fiesta de la Virgen del Carmen. Está en carretas. Oye, Guti, ¿qué es el único de este panel que te ha invitado a almorzar a ti? ¿Y eso de los...? Dilo, dilo, dilo. ¿El único? Sí. No, no sé. O sea, don Abel nunca. Bueno, procura. Procura no va a adquirir malos hábitos de comida porque hay vainas que... Bueno, ve que te lo diga. Sigue así. Ya lleva un infarto. Y hay otro que dice, a mí no me invita. Y ahora que hablan de los almuerzos... ¿Qué pasó con los...? Ahora que hablan de los almuerzos... Gracias, Marco. Había las... Eran las seis de la tarde y un tipo no había vendido un solo plato. En la fonda, ahí. Ajá. Restaurante que tenía... Corrientando. ...de van a muerte. Nada. Seis de la tarde, nada. Y en eso llegaron cinco jóvenes. Ah, se me compuso la tarde. Dijo el ma... Cinco tipos. Ahora sí se me compuso la tarde. Dice, Óyeme, tráenos un mondongo y cinco cucharas. Las jueces era de Marco. Oye, mira... Y yo recuerdo que una vez aquí haberlo organizó un concurso con... de boletas del Junior y dijo, vamos hoy con música. Que me adivinen quién canta a todo mundo. Si traemos un chocolate ahí y Altabinando se ya trajo el disco. Los muchachos de Belén, de la Fania, hablan de estar con Rubén Blades y el hombre que llamó dijo, ¿Esa es Rubén con la Fania? A ver, decía. Perdió, perdió. Un beso hecho Feliciano, no lo oye el santo. Parecía... Porque la verdad se parecía mucho. Ellos dos... Parecía mucho. Correcto. Sí, 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 correcto. Marco T. Celia Cruz muere un día como hoy. ¿Dónde estabas, Marco T, cuando ella muere? ¿Y quién te lo dijo? Yo estaba en la procesión... ¿De la vida? De Carmen. Sí. Me entró una llamada por celular de Ernesto Macalmán, Sojo. Ah, el papá de Ernestico, que ya murió. Ernesto... No, no, Ernesto. Ernesto Macalmán. Ah, el pelado, el pelado. Sojo, sojo, porque el otro es Ocio. Ocio, correcto, el papá, sí. Me entró una llamada por celular y yo supuso inmediatamente que había vuelto Celia. Me hizo unas preguntas, no sé qué. Después entró otra de Marco Aurelio Álvarez, de RCN, también por celular, también preguntándome. Y entró una llamada de mi querida nieta Samira Gómez y me dijo, vete para la casa porque a mi abuela, Beatriz, la tienen enloquecida, los periodistas. Allá hay cámaras de televisión también en la casa, así que vete por allá. Yo vine para mi casa y me empezó el bombardeo. De las cosas que Celia Cruz, tengo mucho recuerdo, fue que el 19 de septiembre de 1992 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Ella se acordó que yo cumplí años ese día. Yo traje aquí una grabación. Vamos a ver cómo sale. ¿Saurino? Ahora vamos, ahora ponemos, pero déjame preguntarte, hacerte dos preguntas más. Tú lloraste cuando supiste lo de la muerte de Celia. Sentí mucho, sentí mucho la muerte de Celia porque fue muy atenta conmigo, ¿no? Aparte de que me felicitó ante un poco de personas ahí en el estadio Metropolitano, ella siempre me escribía, me mandaba cartas y aparte de eso, postales de Navidad, lo mismo que... Ese cariño tuyo por ella, Marco, usted nace, es decir, esa amistad y ese cariño que tú, se notó siempre de ti como periodista, ¿en qué momento nació? Es decir, ¿cuáles fueron las circunstancias de ese momento en que nace una poderosa amistad entre tú y ella? En el año 55 yo trabajaba en el terminal de Cartagena y se presentó la sonora matancera con Rogelio Martínez, Celia González, Alberto Beltrán y ella. Yo me fui al día siguiente al Hotel Núñez a entrevistarla y dice que le agradó muchísimo por la por la afectiva como yo le pregunté, siempre le pregunté por su mamá y por su papá. Yo siempre hago preguntas afectivas, ¿no? No como los valientes ahora que le preguntan, ah, pero usted fumó marihuana en sala y no. Sí, sí hay que... No, no, no. Yo a veces me jacto de hacer este tipo de preguntas pero básicamente porque en medio de la entrevista siempre quiero mirar la reacción del entrevistado. Es una manera también... Y los tiempos cambiaron. Y los tiempos cambiaron. Yo sé que Margoté me está criticando porque yo a veces pregunto, oye, ¿tú has fumado vareta alguna vez? A veces como hablan así que, oye, ¿qué tal? Yo tiro la pregunta. Bueno... No lo estoy criticando. No, 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 también no. Tiene todo el derecho, Margoté. Tiene todo el derecho. Entonces... Yo pregunto si hubo una lágrima, una sola lágrima. Cuando usted se entera y ven el celular y dice, murió Celia. Porque ella ya estaba convaleciendo. Ella había tenido una operación bastante dura. Es más, todo el mundo pensó que se iba a morir de la emoción el día que le hicieron un gran homenaje. Telemundo le organizó un homenaje y estuvo Víctor Manuel, estuvo de la... ¿Cómo es? Santa Rosa. Yo tengo ese video. Yo también lo tengo. Entonces, ese día todo el mundo dijo, se puede morir la señora. Pero no, estuvo contento. Y hasta cantó al final del espectáculo. Por eso le pregunto a Margoté si hubo una lágrima, Margoté, porque yo sé que hubo una amistad allí y esas corbatas que tú nos has mostrado demuestran. Porque cuando una mujer le regala una corbata a un caballero dice, hay afecto. Porque la corbata es un instrumento muy varonil. El sombrero y la corbata son las vainas exteriores más varoniles del hombre. Entonces, cuando una mujer le regala una corbata a alguien, en el fondo hay un mensaje de cariño, hay de aprecio especial. Por eso te pregunto si hubo una lágrima tuya cuando llegó la noticia de que ella murió. No. No hubo lágrima. No hubo lágrima, pero sí sentí muchísimo. Ya. porque ella, de las 214 corbatas que yo tengo, son 17 de ellas. Óyeme. Así. üeeme. ¡Gracias!